El CAI Volleyball Teruel ha vuelto a los entrenamientos tras las vacaciones. Este año será diferente a otras temporadas, pues el equipo repite jugadores casi en su totalidad, lo que hace más fácil la puesta en marcha de la competición. En estos primeros días de trabajo, las caras nuevas que se incorporan al club toman nota de los conceptos y la línea que deberán seguir a lo largo del año, con el fin de consolidar el equipo. Como todavía faltan algunos jugadores por llegar, que están trabajando con la selección, pues bueno, nos estamos centrando en intentar inculcar nuestra base de trabajo, los conceptos básicos a los chicos nuevos, los cuatro jugadores nuevos, pues insistir un poco más con ellos para ver si se ponen al día lo antes posible y el hecho de poder contar esta temporada con dos terceras partes del grupo, ya del año pasado, pues nos permite llegar un poco mejor a los compromisos de Europa y poder ser un poquito más ambiciosos con respecto a los objetivos de competición europea. El hecho de contar con un grupo amplio de jugadores que repite temporada en el club permite ser un poco más ambicioso desde el principio. Los objetivos del equipo son, como no podía ser de otra manera, llegar a todas las finales posibles y volver a conseguir títulos. Depende siempre del nivel de los equipos contra los que nos vamos a enfrentar y a día de hoy, pues la verdad es que hay mucha duda, ¿no?, sobre el potencial de los equipos que en los últimos años han optado a títulos también. Vamos a esperar a ver, una vez que se cierre la pretemporada, que se vayan acercando los partidos oficiales, a ver el potencial real de los equipos contra los que vamos a pelear esos títulos, pero bueno, lo que está claro es que un año más vamos a estar peleando por ellos, vamos a estar en las finales, espero, peleando por ellos. Se busca la continuidad del alto nivel que los naranjas han demostrado siempre. La falta de presupuesto no ha permitido fichar a jugadores con una amplia y formada experiencia, pero en las nuevas incorporaciones se ha visto predisposición y grandes posibilidades. Para un técnico también es un reto pulir jóvenes talentos. Con un presupuesto inferior no puedes contratar jugadores consolidados, con un gran currículum, ¿no?, tenemos que arriesgar un poco más. Hemos optado, pues, pues, jugadores con proyección, con talento, intentar invertir trabajo en ellos para que, si no a cortísimo plazo, si a medio o largo plazo nos den rendimiento, y en ello estamos, ¿no? O sea, vamos a ver, siempre es un reto interesante para un técnico poder pulir a estos chicos, ¿no? Y, ya te digo, en ello estamos. Los 12 componentes de la plantilla están cerrados, algo que no pueden confirmar muchos otros equipos de la Liga Nacional. La crisis está retrasando incluso la pretemporada, pues no todos los clubes están configurados. De momento se han confirmado un par de encuentros con Soria y un torneo en Francia. Nos está costando mucho más planificar la pretemporada en cuanto a partidos amistosos, porque sí que es verdad que nosotros, dentro de lo malo, pues, bueno, hemos aguantado un poco el tirón de esta crisis, pero hay un montón de equipos nacionales que todavía están un poco haciéndose, ¿no?, están construyéndose. Entonces, pues, no están tan predispuestos o no tienen tan claro en qué momento les puede venir mejor o peor. Fijar esos partidos y, ya te digo, nos está costando un poco más. Tenemos ya cerrado un torneo en Francia para el fin de semana del 20 de septiembre y, bueno, ahí sí encontraremos equipos de más categoría. Marcos Dreyer aún no se ha incorporado, a falta de resolver trámites burocráticos para entrar al país. El resto de jugadores naranjas, inmersos ahora en el trabajo con la exlección y el pre-europeo, comenzarán a llegar a Teruel a partir del 16 de septiembre, pero poco a poco el club se prepara para regalar a su afición grandes momentos.